Gracias. Hello. Are you able to listen me? Please write down yes in chat box. Hello. Are you able to listen me? Please write down yes in chat box so that I can understand that program is running smoothly. Okay. Thank you. Okay. Thank you. So, dear students, today I want to take your lecture about personality. As you all know that what is the importance of personality. As you all know that the role in life is the most important role in life is the most important role in your personality. So, today we are going to talk about personality development. Dears, actually if I talk about you all know that development means grow. So, the synonym of the development is grow. So, enhance, you will also listen about the groom, improve. To, this all means to improve our personality. Your personality, enhance your personality, groom your personality. improve your personality pero esto todo lo que significa es mejor que no nuestro objetivo es el personal development entonces el personal development ¿qué es lo que se conoce que se conoce que que se va a ir a cualquier lugar a tu vida y a tu vida y a tu vida y a tu vida en la mente en la mente una imagen crea en la mente en la mente una idea una idea y una idea de la oportunidad y eso se desarrollará la personalidad si hablamos de la personalidad entonces vamos a hablar de la personalidad y vamos a hablar de la personalidad no es un punto sencillo voy a este punto de la personalidad y va a esto y va a esto y va a es porque por tanto si vete en el sector si no sea lugar, si no sea lugar en el sector deweightido, si en el business de actuar, si recibe algo, nada más llegar aéutica sobrecias a kulay afectadas y averse con asignifica en sus personalidades, y si ves la persona si ves la se se tres cosas se 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 qué es lo que te kasih es el que te veizan dudas medis y tu es tu 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 y ahora en tres cosas que se encuentran en la vida y si tú no te puedes hacer esto no te puedes hacer esto no te puedes hacer esto vamos a seguir adelante esto es mi promise ya 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 si ves que ve jasus lo que se contan que viva con externas ahora lo que ha dicho e interna dos tipos de todo esto es claro que es lo que es lo que hay pero a tu ando y en interna que hablas entonces la interna y la externa en tres cosas que se incluir la externa lo que van ayer se dices de rara a tu persona personalidad que en la base de que es lo que te dejo sin que lo de que es de que tú aplanar a ti la vea y lo que Vargas y todos los cosas relacionados que están en su lado y todo lo que hay y todo lo que lo que no no está pero lo que physical no está pero yo para la la que es lo que todo lo que lo que es lo que lo que hablaremos a bien lo que en la vida y el tiempo que la vida de la vida entonces para que los tres puntos que mejoramos soul, mind and body hoy en estos tres cosas vamos a discutir y el personal y personal y antes de empezar vamos a hacer un pequeño que el personal word se creó persona significa masque a persona significa a 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 El suyo es el suyo es el suyo. ¿Qué es lo que se hace? Yo le digo hasta aquí que yo le preguntaré a ti Así que la palabra es una línea de la que los siguieron a través de la vida Entonces, eso va a ser la victoria Ahora vamos a hablar de aquí Aquí tenemos todas las cosas Si tenemos una definición de la victoria, ¿qué es la victoria? Es decir, la combinación Ya a bundle of qualities such as Así que la calidad de la bundle es de que es que ya es la mente la 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 lamericana la la lamericana la 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 lamericana en el mundo la 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 lamericana la 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 lamericana pero uncomään y el tres cosas todas estas las saker work por Estados Unidos por estas partes los 2 partes que la gente las que les observas las las que a kids en la vida y pero por último, su ayuda se cumplió a las personas. Ahora, se lleva a la acción que se cumplieron, que todo lo que es la ley no se trata de decir. Pero decirle es que la persona ha usado la persona. No había aumento de la persona. La persona ha usado a la persona, y todos los que se han usado a hacer un trabajo en el sentido, en el cuerpo, en el cuerpo, en la palabra, en el espíritu y en el espíritu, en el espíritu. Pero no era la persona. pero antes de que algunos de los que están viendo, algunos de los que están viendo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ? 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 Gracias. ? 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 Estes. O? D? Do i am But the was have one the the are I para que a la salud se preocupen first health la primera cosa es que a la salud improve entonces el body se puede mucho más el body es un slave esta order follow la mind esta order lo que es mind lo que es reasoning y logical unit ya 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 y el sistema que no se puede encontrar que es un imbalancamiento del mundo. Y el imbalancamiento es un público de la vida de la vida de la vida. Por lo que la vida, el que el mundo tiene la vida de la vida, la vida de la vida, la vida de la vida, la vida de la vida. El que los los que se han sabido que es muy importante, no es muy importante, pero el mundo se trató de salir de la vida, que ya beauty tu cosa que hay que se que lo que se en un dice que te que me me a y entonces tu es hasta en t prop a para en este mundo muy bien y eso es un solo dentro de la vida la vida es un granito y tan poderoso como si te pones o que te pones o que te pones no es que si te pones y si te pones y si te pones por lo que yo creo que si se vive en la vida entonces definitivamente lo que los trabajadores han hecho por lo que Lord Krishna se dice que todo el mundo dentro de mi alrededor pero tú no puedes ver con los adrenos por eso no puedes ver con los adrenos por eso también tenemos que ver con los adrenos los adrenos los adrenos los adrenos los adrenos pero por eso en este momento en este momento, y y y y y y y Así que, todos los elementos, ya sabéis, ya sabéis sobre mi corazón. Mi Dios por Dios le bendiga, estaba en todo todo Y si, así buenas hay. Entonces, いい cosa que se puede hacer. ¿Puedo hacerse algo, porque, vosotros queréis? Entonces, está en el mundo. Bueno, ¿SE Cuatro al pueblo, se puede ver con el animal, no se desirésese. ¿Quién se puede hacerle algo? ¿De acuerdo? entonces, ustedes van a nosotros. Esto es lo que haya conocido. Y tiene un punto de vista. Pero se lo que se sacrifica. Cuando se trata de la persona, se hacen un punto de vista. Entonces, es uno punto de vista. Se encontrar un punto de vista, se encontrar algo. El punto de vista. Un punto de vista que es alguien que se haya si hablé esa y observar en la vida y todo la vida eso arriba todo se lo obtien lo que sea por eso en los días se preemple dezę para que les para 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 y para 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 hasta y Believe in yourself. Confierre. Y nuestros problemas se despedida. Nos vamos ayer ayer y nhnc. Nos vamos ayer ayer pero nos ayer ayer. Nos vamos ayer ayer. Believe in yourself. Nos vamos ayer ayer ayer. No nos ayer ayer. Nos vamos ayer ayer ayer. Nosotros ayer ayer ayer. Nos Это Guadalajara. Nosotros decidiamos ayer de su gente que nos ayer ayer ayer. Dicision tenemos que irnos ayer. El carrière unisegón. y si no hay que hacer un trabajo de 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 un trabajo es no your self no your self no your self no your self hoy en southern english no your self 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 como en example cuando yo me estaba en la pregunta yo me pensé que me confidense que me camere face express no 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 Y todos los que dicen como lo que dicen como santos, dicen como神as. No me ha estado como mi papá, no me ha estado tan bien, muchos hombres no me han hablado de todos los besos. Pero esta pregunta que me ha explicado, ¿qué es lo que me parece? En los que no te preocupes de la mente, ¿qué no te gusta de la gente? ¿No te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta? ¿Qué te gusta de la mente con eso? Entonces, trabajemos de la mente. ¡SUSSÍ trabajo que te gusten de la mente! para que se quede Entonces los estudiantes, muchas cosas que se dio la persona es muy poderosa, y si la gente se acertan, entonces se puede hacer algo en el mundo. Y se acertan, se acertan en este tiempo. Cuando se acertan a su propia credibilidad de que ¿qué hago? ¿Qué es lo mejor? ¿Quién es la pena que yo puedo sacar? ¿Quién es la pena que yo no puedo sacar? Si hubo una la pena, esto me puede ir en el árbol. pero si yo no puedo salir de mi trabajo y puedo salir de mi trabajo que puedo hablar mucho de mi 매니er strength entonces voy a poner mi career entonces decirnos que no puedo decirlo donde puedes decir lo que el rit te que el strength y lo que podemos difference si sos más que las que puedes darle y si no es problematica entonces no hay que hacer entonces tu partizas entonces tu partizas que no puedo hablar bien entonces puedo decirlo puedes aprender de a tradizir pero quizás lo que puedo decir lo que puedo hacer pues y lo puedo decir y no debería pensar sobre los brazos y no debería pensar en los brazos como Stephen Hawking no podía hacerlo, no podía hacerlo, pero si trabajaba en el brazos de brazos de brazos entonces, ¿qué es lo que es? si no puedes trabajar en ese brazos, no puedes dejarlo con otra opción y si te piensas que no eres de la vida, no eres de la vida entonces puedes mejorar en el brazos de la vida que no eres de brazos de brazos de brazos, no eres de brazos, no eres de brazos de brazos sin que no eres de brazos, no eres de brazos de brazos en el brazos. pero esa cosa es importante, pero no te diso que no eres tu lo que pueda hacer, entonces lo dicho de la defensa que no eres de brazos de brazos entonces I mean to say que tu te propiasC Ear�às en tu brazos abiertos cuando te vas a comer, a tu sabes y con tu習uyos y desde tu unwillinges y si te puedes encontrar, tu le puedes ver a también, no doubt he no, pero siempre se puede ser el apoyo para ti, cuando se siente de dentro de dentro. Y si se siente de dentro de dentro, porque en ese momento, el poder de dentro de dentro, lo que hay que guiar en dentro, pero no necesitas de dentro de dentro, no necesitas de dentro de dentro de dentro de dentro de dentro de dentro, y 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 es no eso es que yo puedo hacer eso y cuando ayer se va ayer que yo lo haré que no lo haré entonces en este caso también 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 hay que que si yo me voy a darles porque en este caso no hay que pensar en este caso solo en este caso solo en este caso 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 de la gente para lo que lo haré es lo que ha porque sufrade para el sufrade el sufrade ... ... ... ... ... ... trata de un ejercicio whatever halves una marca cómo has eki donde llegue se aseguran quater después ¿no? ¿no?" y con la cual de mejoras un conocimiento es decir, se los verdes mis que el antiricudio que en teiku los verdes los verdes dentro de tu cuerpo y el mentiricudio que te guiar que los verdes ahorita que lo has lobo para es una inspiración Gandhi ¿�obas antiricudio antiricudio si no las las en la Middese se estudiando pero no no y y eso sea como te dicen que trinita se a veces la que tiene que tener y en la otra cosa y todos los días y los días que hay en el y si te guste ¿y te guste? entonces, ¿no se guste lo que te guste? Aún te guste me comentar Me voy a estudiar Es un hobby para aprender a los que yo me hee Lo que me ha dado a mí, está no este YouTube channel No este es como este tipo de dinero Como estoy haciendo todo esto Y no este es un hobby Este es mi aprendizaje Desde quien puede ser un poco de las cosas que pueda llegar a suerte y los pensamientos también se quedan en el mundo y los pensamientos también me han cambiado y otros pensamientos en youtube que pueden ser que se puede haber en el futuro o que me escucha bien por eso, yo me siento pero esa es una esencia si se piensas que hay que que hay que haya que haya sido que hay que irá a la glía pero tú te vas a más mejor para crear tu vida ¡Gracias!